Parece ser que te debo un favor, ¿no? ¿Tienes algún deseo que quieras cumplir? Pídeme lo que quieras. Aunque no lo parezca, soy una archmaga muy poderosa que podría ayudarte. ¡Quiero conquistar el mundo! Lo siento, pequeña, pero me pides demasiado. Pero, ¿no hay alguna otra cosa que quieras? Quiero unos pechos enormes como los tuyos. Ah, tampoco creo poder hacer eso. Solo ayúdame a pescar un cangrejo de río. ¡Espera un poco! ¡Tampoco creas que soy una completa inútil para todo, pequeña! ¡Suscríbete al canal!